Ahí va Arizala, el centro, bueno, ¡goooool! ¡Gooooool! De León, otra vez, Bocelli, su goleador, sí, esa bandera colombiana para Arizala que tiró el centro. Muy buen desborde, la potencia, 3 a 0, gana León. En el lado donde ya no está Castillo, está Aldo Polo, simplemente lo ve pasar, centro al segundo palo. La presencia de Franco Faustino, donde juega mejor, a mi juicio, como un volante por derecha, con potencia, con esa explosión. Y el físico mete el servicio al segundo palo.